¿Cómo están? Muy buenas tardes. Exactamente, nosotros nos trasladamos hasta el callejón, el peumo, esto en el sector de Ancoa. ¿Por qué este punto es tan relevante? Porque durante la jornada de esta mañana se emitió una alerta justamente de evacuación en este sector, en particular ante la crecida del río Ancoa. Nosotros vamos a pasar inmediatamente a mostrar parte de las imágenes absolutamente en vivo de lo que se está viviendo, un río que prontamente va a cortar justamente el paso en este sector en particular y la evacuación se realizó. Hay que detallar, nosotros estuvimos caminando por las distintas viviendas aledañas a este río y realmente no hay ni una persona, parece un pueblo fantasma. Todas las personas de este sector en particular evacuaron tempranamente esto ante la crecida del río Ancoa porque ustedes bien lo mencionaron, este fue un lugar muy muy característico en junio pasado porque fue inundado completamente por este río Ancoa. Incluso ustedes lo pueden ver, hay ciertas viviendas que fueron construidas, viviendas de emergencia principalmente para ayudar de forma inmediata a las personas que habían perdido en aquel minuto su vivienda y que en estos momentos por supuesto mantienen ese temor de que pueda volver a suceder. Por lo mismo se realiza esta alerta por parte de Senapreda en donde todas las personas de este lugar en particular, estaríamos hablando de Callejón El Peumo, esto en Ancoa, fueron evacuadas. En este sector no hay ni una persona, todos salieron de sus viviendas hacia otros sectores. También hay que mencionar, la ruta está bastante peligrosa, estaríamos hablando de la ruta L45. ¿Por qué? Porque también durante la jornada de esta mañana se registraron pequeños deslizamientos de tierra. Ya trabajó funcionarios de Vialidad, pero la carretera hacia este sector en particular nos ha mencionado que está en bastante y en constante peligro también de que pueda ceder nuevamente y se puedan generar estos deslizamientos de tierra. Acá en estos momentos la lluvia no cesa a ratos, también hay bastante viento en este sector en particular. Lo que daría cuenta cómo estaría operando finalmente este frente climático en el sector precordillerano de la comuna de Linares. Sí. Corrígeme tú, por lo que veo de las imágenes, fue la misma zona muy afectada en los temporales de junio y me parece que es el mismo sector en donde desapareció una persona mayor. Sí. Corrígeme tú si estoy equivocado. Exactamente, Alejandro. Acá sucede la desaparición no solamente de esta persona adulta mayor. De hecho, nosotros estamos bastante cerca de esta vivienda que termina siendo arrastrada, bien digo, por este río y termina con la desaparición de este adulto mayor, sino que también es donde también desaparece el funcionario de bomberos que lamentablemente y posterior semanas más tarde se termina conociendo su muerte debido justamente a caer en el río Ancoa. Son dos hechos bastante relevantes que ocurren en junio y que esto también ha motivado que todas las personas de forma preventiva muy tempranamente también terminen evacuando este sector en particular. Sí, nos llama la atención eso precisamente, Javi, lo que tú decías de que finalmente es, por así decirlo, un pueblo fantasma porque todos se evacuaron de forma muy rápida y de forma temprana. Esto porque, me imagino, el temor, el miedo, recordar ahí, cierto, está en la retina, lo dices tú, Daniel, lo que vivieron todos estos habitantes de esa zona donde hubo personas desaparecidas, un momento complejo y donde para evitar que se pueda repetir esto, han decidido evacuar tempranamente y la verdad es que, claro, finalmente le han hecho caso a las autoridades de poder hacerlo y es parte de un aprendizaje, ¿no? Exactamente, continuo. A esta hora hay 112 albergues habilitados, lo ha dicho la autoridad desde temprano después del COVID. También entendemos que uno de ellos ya está siendo habilitado y ocupado en Chillán. Muchas gracias, Javiera Estuardo. Gracias, Javi.